Bueno, y tenemos que compartir una información que se dio hace minutos nada más relacionada con la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Bueno, llamativamente, cuando se conoce que hay cuentas de Clarín en un paraíso fiscal en Estados Unidos, aparece otra vez información referida con esta causa. Aparentemente, habían dicho ayer en el grupo Clarín, en el programa de la Nata, que habían adulterado las pruebas y que por ejemplo habían barrido con las huellas del arma. Bueno, se conocieron durante la mañana de hoy declaraciones de la fiscal Fein, quien defendió el procedimiento realizado. La escena de No se contaminó, dijo Fein, estaba personal legista y la policía científica, el papel higiénico se usó para ver el calibre del arma y la numeración, eso se hace con papel higiénico, dijo la fiscal, es para sentar en actas la marca, numeración, calibre del arma para que después la analice balística. Mirá, estas fueron declaraciones a la radio Vorterix hace minutos nada más y dijo, no se adulteraron pruebas, no se pasó papel higiénico por toda el arma, solamente donde estaba el calibre y la numeración. Si hubiesen habido huellas, dijo la fiscal Fein, las barrió la sangre, no el papel higiénico. Salió a desmentir lo difundido el día de ayer en el programa de Jorge Lanata, donde mostraban que supuestamente se habían adulterado las pruebas en la escena donde apareció fallecido el fiscal mismo.